Todo ocurrió en Las Vegas, un lugar donde el juego y las apuestas más extravagantes son el pan de cada día. Este hombre, un apostador profesional, no lo pensó dos veces y un día apareció así ante su familia, con siliconas para busto de mujer. La insólita decisión no es de locos. Brian apostó a que se los ponía y ganó. Fueron 100 mil dólares que se llevó al bolsillo con tantes y sonantes. Pero lo más increíble es que el hecho ocurrió nada menos que hace 17 años. Y es que la decisión de quedárselos nace de otra apuesta. Por cada año que pasa, cobra 10 mil dólares más. Su hija dice no tener problema alguno de ver a su padre buscar entreprentas de mujeres, algo que sujete su transformada anatomía, pues gracias a ese dinero se pagan las cuentas.